Y eso es lo que le venimos a pedir ahora, no me importa de dónde vienen, me importa tres carajos lo que hayan votado, lo estoy invitando a construir un sueño, un nuevo cerro largo, a soñar con un departamento distinto, porque si se hizo a nivel nacional, ¿por qué no lo vamos a hacer a nivel departamental? Tenemos la gente, tenemos legisladores experimentados, tenemos gente del frente que ha participado en cargo de gobierno en forma exitosa, ¿por qué nos vamos a negar, al menos de probar? Y si no servimos a los cinco años, nos tiran para afuera, pero denos las chances de construir un nuevo cerro largo entre todos nosotros y ustedes. Por eso les pedía que entraran, porque para nosotros es importante sentir el calor de la gente que te está impulsando y que nos va motivando en cada acto en agarrar más fuerza, aunque quedemos sin voz para seguir diciendo estas cosas. Cuando venía para acá, hay varias calles que son un oscuridón, no vamos a prometer mucho, pero sí vamos a prometer para aquellos barrios en que seguramente no nos va a dar la plata para hacer un alambrado de lujo, el sistema de alumbrado alternativo, sistema de alumbrado alternativo solidario, que precisamos del consentimiento de los vecinos. Eso sí lo podemos hacer, no en todos los barrios, pero lo podemos ir haciendo de a poco. Para eso, así como se juntan para un acto, tendrán que juntarse las comisiones barriales que las vamos a revivir, porque las mataron, las mataron porque hay gente que creen que son unos iluminados y que no tienen que preguntarle a la gente que vive en el barrio, que es lo que más precisa. Nosotros vamos a hacer exactamente al revés, les vamos a preguntar por dónde empezamos, si es la calle, si es la cuneta, o si es el puente para no mojarse cuando salís para la escuela. Tal vez no tengan que ser aquellos más de 50 barrios, podrán ser 4, 5, 6 zonas en las que tendrán que agruparse. Entonces el llamamiento es, júntense, no dejen de conversar para discutir, pero la meta tiene que ser, si no están conformes con la realidad, cambiarla. Y tenemos un instrumento valioso que a veces no nos damos cuenta, y es esa cosa que se llama credencial, que es con lo que vos podés empezar a cambiar tu destino y no tenés que dar cuenta a nadie. Porque además, pueden agarrar todas las chapas y todos los baldes de arena que les andan ofreciendo, pero no se angilen cuando estén en la urna, voten por ustedes, igual agarren la chapa, igual agarren la arena, porque la necesidad tiene cara de hereje, y yo no les voy a venir a decir lo que no tienen que agarrar. Sí, les puedo decir que nos acompañen el sentimiento que es votando, un voto que esté de acuerdo con su conciencia, si es que quieren cambiar. Y si no, va a ser más de lo mismo, porque acá no hay alternativa. O gana el Frente Amplio, o gana Botana. Si no querés más de lo mismo, solo un voto tricolor puede cambiar la historia de este departamento y empezar a hacer un nuevo Cerro Largo. Seguramente nos van a seguir escuchando a nosotros y los demás compañeros haciendo algunas propuestas concretas que tenemos para los barrios y que tenemos para el centro de Velo. Pero lo más importante, yo creo que es difícil saber qué intendencia vamos a recibir. Ustedes han escuchado, hay un intendente que se fue, que parece ser que no hay problema ninguno del punto de vista económico, pero el intendente que entró, que es su suplente del mismo partido, que integra la misma lista, acaba de entregar a la Junta, que no tienen dinero. En Freire Muerto hace un mes que no tienen gasoil para mover las máquinas. Y están apareciendo ahora algunos sueldos importantes, pero más que eso es la cantidad de cargos de confianza. Nosotros no hemos criado la austeridad, pero nos ha marcado a fuego el contacto con Mujica, que es más austeridad y más austeridad. Así que no esperen de nosotros, de Roche, no esperen que vamos a andar contratando a los amigos, los gobiernos no se hacen con los amigos, se hacen con los compañeros de ruta. Los amigos son para sentarse a chupar en un boliche, jugar al truco, para gobernar tenés que gobernar con los que tienen que estar en los lugares que tienen que estar, sean amigos o no sean amigos. Por eso dije, y lo reafirmo, en esta intendencia si nos toca, por supuesto que primero vamos a llamar los que nos están apoyando, pero vamos a llamar los hombres y mujeres decentes de los demás partidos que tengan experiencia y que quieran participar. Porque un departamento no se levanta con un partido, ni con un eliminado, se levanta con la fuerza de la gente, que es lo que dice nuestro Gingles. No hablamos al pedo, ni ponemos Gingles al pedo, la fuerza de la gente es la que va a construir un nuevo Cerro Largo. ¡Hasta la victoria!